Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí, primero es un placer estar aquí con el doctor Silvio Tati, que además de ser una excelente persona, es tal vez uno de los personajes en Latinoamérica que más sabe de vacunas. Queremos agradecer a FECOLSOG y también a MSD por este espacio que nos da. El tema que nos va a hablar el doctor Tati es acerca de todo lo que debemos saber sobre vacunas. El doctor Silvio Tati es profesor titular de ginecología de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina. Es el presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio del BPH. Adicionalmente a esto, el doctor Tati ha sido una persona que ha tenido muchísimos cargos académicos, adicionalmente de publicaciones, libros. Sería innumerable lo que tendría que hablar del doctor Tati. Y adicionalmente para nosotros, como colombianos, el doctor Tati es miembro en mérito de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, que para nosotros es un honor que él haya aceptado este nombramiento. Y pues sin más preámbulos, porque si no me quedaría aquí hablando de la hoja de vida del doctor Tati, que adicionalmente tengo el privilegio de ser su amigo. Vamos a comenzar a hablar de este tema, que siempre es apasionante, y seguramente al finalizar todos ustedes tendrán muchas preguntas para hacerle y él las va a responder muy seguramente o con toda seguridad con el momento que está pasando en el aquí y ahora de las vacunas y la prevención contra el cáncer sericuterino. Entonces, vamos a poner ya la conferencia, dictar la conferencia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Silvio Tati, profesor de la Universidad de Buenos Aires y expresidente de la Federación Internacional de Colposcopía. Hola, hoy vamos a tocar el tema de vacunas para BPH, todo lo que hay que saber. ¿Cuáles son los posibles escenarios de la vacunación contra el BPH? Por supuesto, antes del contagio, con una vacunación sistemática. Dentro del marco de salud pública, se obtiene siempre la máxima eficacia y el mayor costo-beneficio. También tenemos otro escenario, es el de mujeres sexualmente activas, con o sin lesiones previas, con o sin infección por HPV. Sería una vacunación no sistemática, con mujeres sin lesiones previas, disminuye la posibilidad de tener lesiones. Por supuesto que sí, no todas las mujeres están infectadas por los cuatro tipos incluidos en la vacuna cuadrivalente o por los nueve tipos incluidos en la vacuna nonavalente. Y mujeres con lesiones previas, ¿se pueden vacunar? Por supuesto que sí, y disminuye el índice de residivas, según los trabajos de Joura y Kahn 2012-2013, aproximadamente bajan de un 12 o un 8% según los trabajos a un 2%. O sea que es muy razonable, y les diría que es hasta un estándar de cuidado, vacunar a las pacientes que tratemos por un SIL de alto grado. Y a los hombres, por supuesto que la vacunación tiene que ser vacunación neutra de género. Es decir que tanto hombres como mujeres deben ser vacunados. Los hombres también padecen patologías relacionadas al BPH. También los hombres ya podrían estar infectados y pueden recibir la vacuna. Y la eficacia de la vacuna para el BPH en el hombre es muy similar a la eficacia en la mujer. ¿A qué edad se infectan las mujeres por BPH? Entonces ustedes ahí ven los porcentajes y ustedes van viendo que, claro, el porcentaje es menor a mujeres mayores de 45 años. Pero fíjense ustedes que entre 15 y 19 años es muy, muy alto. Después va disminuyendo al 36, al 30, al 29. La realidad es que nosotros podríamos decir que en toda Latinoamérica, a los 25 años, el 25% de las mujeres están infectadas. Y por supuesto que esta infección se hace a lo largo de la vida de la mujer, pero a lo largo de toda la vida de la mujer. ¿A qué edad se infectan por BPH? Y lo podemos saber desde la clínica. Nuevos casos de verrugas genitales en mujeres por edad. Y aquí también la edad de 20 a 24 años es un pico. Pero miren ustedes, tenemos mujeres menores de 10 años infectadas. Cuando veamos en nuestra consulta mujeres menores de 10 años infectadas, siempre tenemos que sospechar abuso sexual infantil. Es decir que tenemos que llevar al equipo interdisciplinario para que haga una evaluación correcta de ese niño o de esa niña. Pero como ven acá, también la curva desciende, pero no se agota en mayores de 50 años. Sin duda, vamos a ver que después de los 45 o 50 años se produce un repunte de la infección por BPH. Y esto se debe a múltiples motivos, como puede ser uno de ellos la inmunoserescencia, que es nada más que la expresión clínica del inmunoenvejecimiento y la replicación de nuevo del BPH, el cambio de parejas, las nuevas parejas, claramente hábitos, enfermedades con corticoides, inmunosupresoros, autoinmunes. Por lo tanto, a lo largo de toda la vida de la mujer, nosotros podemos ver que existe, les diría, la infección por BPH. Como corticoides, inmunosupresoros, autoinmunes. Por lo tanto, a lo largo de toda la vida de la mujer, nosotros podemos ver que existe, les diría, la infección por BPH. Casi 25% de prevalencia a los 25 años, lo que nosotros decimos mnemotécnicamente, 25, 25, 25% de las mujeres infectadas a los 25 años, casi 25% de prevalencia a los 25 años, lo que nosotros decimos mnemotécnicamente, que aumenta nuevamente después de los 60 años, y luego a los 65 años. Por lo tanto, es muy claro que el tanzaje, por lo menos debería continuar a los 65 años, y si ustedes ven, los últimos guidelines de Canadá, ha aumentado el intervalo para el tanzaje, por lo menos debería continuar a los 65 años. Y si ustedes ven, los últimos guidelines de Canadá, ha aumentado el intervalo para el tanzaje, hasta los 74 años, viendo este repunte de la infección por BPH. No es lo más común, pero sí hay este tipo de enfermedades de vulva, vagina, cuello, orofaringe y ano en mujeres menopáusicas. ¿Cuál es el análisis post hoc de los estudios FUTURE o FUTURE? Que son los estudios en los que se hizo y se basó, los futuros 1, 2 y 3, la vacuna cuadrivalente. La vacuna cuadrivalente ofrece protección contra la recurrencia de mujeres durante el ensayo clínico que fueron tratadas por enfermedad cervical o vaginal, causadas por cualquier tipo de BPH, y esto es un estudio de Susan Garland. Fíjense ustedes acá el impacto de la vacuna cuadrivalente en la incidencia de lesiones subsecuentes de BPH. ¿Qué significa? Que tenemos dos grupos, el grupo vacunado y el grupo placebo. Para cualquier enfermedad, podríamos decir que en el grupo vacunado la incidencia fue de 0.8, pero para el grupo placebo fue de 3.9. Radísimamente la reducción fue del 79%, lo cual es enorme con un rango entre 49 y 92.8%. Si nosotros vemos verrugas genitales en el grupo vacunado, una incidencia de 2 sobre 474 casos, es decir, son dos casos que no eran 6 y 11. Incidencia 0.3. En el grupo placebo, 9 sobre 592, 1.1. Reducción 74,2%. Esto es en el ensayo clínico. Sin duda 2012. Si nosotros vamos al mundo real actual en Australia con una amplia cobertura vacunal, la reducción de verrugas es casi del 90% como una cohorte vacunada de hombres y mujeres mayor con cobertura del 80%. Si nosotros vamos a neoplasia intrapitelial cervical, un caso en 474, 0.4 en pacientes con placebo, reducción del 61%. Recuerden ustedes, después lo vamos a ver, que los SIN3 no son todos 16 y 18, aproximadamente la mitad, el 60% son 16 y 18 solamente. Y tenemos otras neoplasias, las neoplasias vulvares y vaginales. 0.1 y 0.4, muy parecido, reducción del 61%. Entonces, si ustedes quieren ver porcentajes del impacto de la vacuna cuadrivalente con reducciones para cualquier enfermedad vinculada a VPH, 79%, para neoplasia cervical, 1 o más, 74%, para verrugas genitales, casi 90%, 89%, para neoplasia intrapitelial cervical, 3 o más. Acá no hay números porque no hay prevención en cáncer por una cuestión ética, no se después evolucionan a las pacientes a cáncer, pero para cervical intrapitelial neoplasia 2, 61% y para vulvar 61%. El impacto de la vacuna cuadrivalente en la incidencia de patología por VPH en mujeres tratadas, concluyendo, las mujeres que recibieron la vacuna pretratamiento en el seguimiento tuvieron menor índice de residivas. La tasa de recurrencia, si no hay más, en mujeres tratadas por enfermedad cervical fue de 4,3% en mujeres años y mujeres vacunadas versus 8,4% en mujeres no vacunadas, con una reducción del 48,3%. La reducción de las recurrencias fue aún mayor para SIN-2 y SIN-3. SIN-2, 64,9% y SIN-3, 73,5%. Esto es fácil de explicar por qué la prevención es mayor de las recurrencias en SIN-3. Porque cuando te vas acercando a la mayor patología, más números de pacientes infectadas con 16 y 18 tenés que casualmente es los números que están incluidos o los tipos virales que están incluidos en la vacuna cuadrivalente. Entonces, ¿es efectivo aplicar la vacuna cuadrivalente posterior a un LIP por SIN-2,3 con el objetivo de prevenir las residivas? Y este es el trabajo de Khan, donde ustedes ven que tiene 737 casos, en las vacunadas post-LIP 2,5%, en las no vacunadas 8,5%. Por lo tanto, este trabajo ya tiene 10 años y esto se ha convertido en un estándar de cuidado. Dentro de nuestro Iberomundo, podríamos llamarlo así de alguna forma, Barcelona, el Estado español en Barcelona o el Estado catalán, como ustedes quieran decirlo, no quiero ponerme en problemas, paga la vacunación post-BPH a toda paciente tratada por SIN-3. Es decir que ya es un estándar de cuidado. Los estudios sugieren que las mujeres que presentan lesiones intrapiteliales de alto grado tienen una alta probabilidad de beneficiarse con una vacunación secundaria. Este grupo de mujeres es de riesgo ya que ha demostrado que no puede eliminar la infección persistente por HPV de alto riesgo. y cuál sería el mecanismo de esta reducción es la que todos nos preguntamos. La alta cantidad de anticuerpos otorgados por la vacunación previene desde ya nuevas lesiones y también puede prevenir reactivación de infecciones preexistentes porque existe lo que se denomina la latencia viral es decir que queda en el tracto genital inferior de vulva vagina y cuello o de cuello si ustedes quieren pequeñas copias virales de BPH que nunca se van a pesar de que le hagamos hecho un LIP perfecto con bordes libres. Nosotros con el LIP LETS o ASA radioquirúrgica no eliminamos virus eliminamos lesiones intrapiteliales. Al eliminar lesiones intrapiteliales nosotros curamos la enfermedad desde el punto de vista histopatológico pero no desde el punto de vista virológico por lo tanto la vacuna con tantos anticuerpos que se eliminan permanentemente en la zona de transformación evitaría la reactivación clínica de infecciones preexistentes y por supuesto desde ya si la mujer estaba infectada por 18 prefiere una infección por 16 es decir que previene nuevas infecciones por BPH los esquemas de dos dosis solo se mantienen en un adecuado nivel de anticuerpos si lo damos en menores de 15 años es decir es factible dar desde el punto de vista de la salud pública o dárselo o dárselo en dos dosis 0 y 6 meses a mujeres menores de 15 años sí definitivamente sí y el rango de protección en la duración es igual la respuesta inmunológica es igual recuerden que en las mujeres jóvenes el sistema inmune funciona mucho mejor antes de los 15 después de los 45 definitivamente y estas vacunas en los Estados Unidos están aprobadas hasta los 45 años pero fíjense la diferencia la FDA aprobó hasta los 45 años pero la EMA la Agencia Europea para Medicamentos aprueba la vacuna sin límite de edad es decir a mayores de 45 años vacunarse es dejar de ir a examinarse el tracto genital inferior a lo del ginecobstetra no las mujeres vacunadas deben continuar con el tamizaje recomendado ¿cuál es el tamizaje recomendado? un test de BPH cada 5 años las mujeres vacunadas pueden tener cáncer de cuello de útero las mujeres vacunadas pueden tener cáncer de cuello de útero todos los cánceres de cuello de útero están vinculados a BPH los modernos trabajos nos hacen ver muy claramente que hay entre un 8 y un 10% de cánceres de cuello de útero que no están relacionados para el BPH por lo tanto si no están relacionados con el BPH la vacuna no va a proteger estas mujeres definitivamente por lo tanto estas mujeres mínimamente cada 3 años deberían hacerse un chequeo ginecológico independientemente del chequeo que puede hacerse anualmente para prevenir otros cánceres como el cáncer de mama pero mínimamente anualmente deberían hacerse un chequeo ginecológico definitivamente concluyendo las mujeres sexualmente activas continúan susceptibles de infectarse por los tipos de BPH incluidos en la vacuna de presentar una reactivación de una infección previa latente la eficacia de la vacuna cuadrivalente ha sido comprobada en mujeres con antecedentes de SIL de alto grado disminuyendo el índice de residiva como vimos los trabajos de Jora y Khan y es tan segura como en las mujeres jóvenes no hay aumento de enfermedades autoinmunes tromboembólicas neurológicas en la mujer vacunada y no vacunada estas cuestiones vinculadas a la seguridad de las vacunas han sido ampliamente discutidas también por supuesto en Colombia perdón y sin duda la conclusión y el statement o sea la declaración de la OMS ha sido que las vacunas para BPH cuadrivalente son seguras estables y no tienen efectos secundarios adversos serios sobre la población vacunada esto es así es así en todo el mundo y se ha continuado no se ha suspendido la vacunación en ninguna parte del mundo y se ha pasado a una fase 2 de vacunación que es la nueva vacuna non avalente que ahora vamos a ver en el continuo de esta presentación ahora pasamos a un tema muy importante y es es importante vacunar a los hombres por supuesto que sí si ustedes ven ahí la cáncer carga de cáncer de cánceres en el hombre cáncer de pene 11.000 nuevos casos por año cáncer de orofaringe 17.000 cáncer anal 11.000 y después tenemos verrugas genitales 17.000 17.000 300.000 casos es decir que el hombre también está expuesto lo que no tenemos acá es el cáncer de orofaringe en valores reales porque en realidad el valor real es muy mucho más que lo que expone esta diapositiva y esta diapositiva nos quiere dar un marco del total de cánceres que afectan a hombres y a mujeres pero siempre hay un subdiagnóstico imagínense que en la Argentina solamente donde yo vivo hay mil cánceres de cáncer de pene por año sobre todo en la frontera norte con el Paraguay y lo que sabemos de la epidemiología del cáncer de orofaringe en Noruega Suecia Finlandia es decir Escandinavia en general es de un aumento del 2% por año con esto que les quiero decir cuando estudiamos nosotros patología siempre nos enseñaban que el cáncer orofaringe estaba vinculado a tabaquistas o a bebedores crónicos intensivos pues bien en ese momento y hasta hace no mucho tiempo se consideraba que el cáncer orofaringe era por un factor de irritación química o los cancerígenos vinculados al tabaco actualmente se sabe que prácticamente el 80% de los cánceres de orofaringe están vinculados a BPH y esto es muy importante porque la FDA aprobó a la vacuna para BPH como protectora del cáncer orofaringeo cuyo edad promedio es 60 años es decir que cuando estamos vacunando niños estamos previendo una enfermedad que va a venir mucho después de los 11 años 50 años después de los 11 años y que es el cáncer de orofaringe con esto también deberíamos hablar de la duración de la protección de la vacunación y si la duración de la protección empezó se empezó a vacunar en el 2006 un poco antes en el 2004 con los ensayos clínicos nosotros podemos decir que la duración de la protección comprobada es de 20 años pero dado los títulos de anticuerpos hasta ahora hasta hoy pero dado los títulos de anticuerpos nosotros podemos decir claramente que la duración es de por vida entonces quiero decirles esto que a mí me parece muy interesante es una producción en el HPV Today de Ana Giuliano en donde vean como el hombre tiene otra epidemiología que la mujer para la infección por BPH nosotros también dijimos que la mujer se podía infectar a lo largo de la vida acá lo que estamos queriendo decir es que el hombre siempre se mantiene infectado en términos del 60% con picos entre los 30 y los 34 años 68,8% pero entre los 45 y 70 años el 61% con tipos virales oncogénicos es decir que el hombre padece la enfermedad de HPV no en forma clínica es decir ustedes hacen ver a un hombre de 45 años que tiene su pareja estable con un NIC3 a los 35 años y normalmente si lo mandan a un urológico le va a decir que no tiene nada y si lo mandan a un dermatólogo lamentablemente lo va a mirar con un poco más de detenimiento pero le va a decir que no tiene absolutamente nada sin duda es un portador el problema que tenemos es que no tenemos un test de tamizaje screening o virológico confiable para saber si un hombre está infectado por BPH y si lo supiéramos también no tenemos por el momento un tratamiento anti-BPH confiable por lo tanto lo que nos queda es la vacunación sistemática de hombres y mujeres es decir vacunación neutra de género acá ustedes tienen esposas no monogámicas y esposas monogámicas fíjense ustedes la prevalencia de DNA de BPH peniano en porcentaje en esposas no monogámicas y en esposas monogámicas con el número de parejas sexuales del marido es decir que a mayor número de parejas sexuales del marido mayor posibilidad de tener mucho o ser portador de muchos tipos de BPH enfermedades que causa el BPH en los hombres perrugas genitales como lo vemos ahí bien arriba a la izquierda papilomatosis respiratoria recurrente neoplasia intrepitelial del pene pin y cáncer de pene neoplasia intrepitelial anal y cáncer de ano no solo en hombres que mantienen sexo con hombres hombres heterosexuales tienen el 32% de los casos el área perianal infectada por BPH y algunos cánceres o los faringios como lengua amígdalas garganta y paladar blando por lo tanto el hombre también padece esto que estamos mencionando enfermedades vinculadas a BPH y qué tipos están involucrados sin duda cáncer anal cáncer de pene cáncer orofaringeo y cáncer oral 30 a 90% más hacia el 90% casi el 80% en este estado del arte del conocimiento causados por los clásicos 16 y 18 verrugas genitales y papilomatosis respiratoria recurrente 90% causadas por tipos virales 6 y 8 hombres que tienen sexo con hombres es una mayor carga de patologías relacionadas al BPH incluyendo verrugas genitales precáncer y cáncer de ano el cáncer anal tiene una incidencia de 2 por 100.000 en hombres en cambio en hombres HIV negativo que mantienen sexo con hombres la incidencia es 35 por 100.000 claramente es una población de riesgo y para el CDC deberían ser tamizados la papilomatosis serrarín laringea recurrente que habitualmente lo plantean los pediatras como una enfermedad de los primeros dos años ¿sí? tenemos dos picos entre los 2 y 4 años entre los 20 y 40 años es el tumor laringeo más frecuente en la infancia fíjense ustedes ahí como a la izquierda ustedes ven las cuerdas vocales afectadas por verrugas genitales habitualmente es rara puede tener un déficit inmunológico contra 6 y 11 y desde ya estos son los tipos virales que podrían contagiarse en el canal de parto ustedes ven acá que esta es una enfermedad progresiva y lo que va trayendo es papilomas de tráquea múltiples papilomas laringeos papilomas de supraglotis glotis y subglotis básicamente lo que hace es obstruir la vía aérea superior e inferior y definitivamente al no haber una terapia anti-BPH es una obstrucción de la vía aérea con asfixia y muerto patología aral 6, 11 16 y 18 localización en lengua paladar cara interna de los labios en general el inicio es asintomático como podría ser un CIL de bajo grado en el cuello del útero diagnóstico diferencial con papiloma de células escamosas hiperplasia epitelial focal el diagnóstico es la biopsia y en general de estas patologías nosotros nos interesa a que las vean los odontólogos dedicados a la estomatología sin duda acá como ustedes ven se va conformando un cuadro multidisciplinario por lo menos por ahora ya hemos mencionado que debemos tener un colposcopista entrenado en el tracto genital inferior un coloprotólogo que puede hacer neoplasias por anoscopía magnificada de alta resolución lesiones anales en la línea pectínea y aquí vemos lesiones en la boca y acá debemos involucrar al estomatólogo porque por el momento no tenemos test de screening para lesiones bucales laringias paringias etcétera etcétera de lesiones yo creo que ningún ginecólogo va a dudar de que se tratan de condilomas que se pueden tratar fácilmente con ácido tricloroacético como se tratan en la vulva si lo más importante es no dejar lesiones cicatrizales por una cuestión estética ya que lo mejor es que lo traten alguien entendido que es el estomatólogo pero cuáles son los factores de riesgo como ya lo dijimos el alcohol y el tabaco 41% de los cánceres en el hombre y 11% de las mujeres en el mundo y el BPH 23,5% de la cavidad oral 35% para los orofaringios 16,87% de los cánceres de orofaringio y 68% de los cánceres de la cavidad oral que significa que el 16 está muy vinculado al desarrollo de todos estos cánceres y que tabaco y alcohol son cofactores ¿sí? la oncogénesis viral vinculada a oncoproteínas E6 y 7 con alteración de la P53 y la PRB está vinculada definitivamente al BPH 16 entonces vean ustedes esta es una visualización de la cavidad interna de la mejilla y díganme ustedes si realmente esta no es una leucoplasia de bordes irregulados sobre elevadas por un núcleo central necrótico y alta vascularización que parece la zona de transformación del cuello del útero igualmente esto es 16 dentro de la mucosa bucal y esto es un cáncer sin duda fíjense esto fíjense que hay un área blanca y un área roja al igual que nosotros tenemos en la zona de transformación del cuello del útero una área nosotros podemos decir roja ricamente vascularizada ¿qué es lo que decimos? esto es un cáncer de lengua y estos cánceres de lengua son pavimentosos ricamente mestastastizantes en toda la región del cuello y mortales la histopatología 95% de células de tipo escamoso la incidencia de VIAR que 161.403 nuevos casos en el mundo para el año 2000 y en ascenso el 30 y 12 por ciento de todos los nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello en hombres y mujeres respectivamente o sea los hombres más afectados que las mujeres el principal factor de riesgo tabaquismo y sinergismo con el consumo de alcohol la detección de BPH en tumores laringios varía entre un 15 y un 50% sin duda 16, 18 6 y 11 es lo que nosotros podemos ver en los cánceres orofaringeo en la incidencia en los Estados Unidos y ustedes ven ahí desde el año 84 hasta el año 2004 fíjense ustedes cómo aumenta clarísimamente la incidencia la transmisión de BPH 16 y nosotros vemos a la izquierda cualquier tipo de BPH fíjense cómo en 20 años sí también aumenta 16 por lo tanto esto es Estados Unidos hasta el año 2004 las últimas publicaciones del año pasado de los países escandinámicos escandinavicos es un aumento de 2% por año por lo nuevo los nuevos cánceres van a ser los cánceres de orofaringe porque todos aquellos que se infectaron en su juventud pero no se vacunaron llegando a los 60 van a tener cáncer de orofaringe y es un cáncer al cual va a haber que estar muy muy atento en los próximos años en toda Latinoamérica sin duda para los Estados Unidos aproximadamente tienen 12.000 nuevos casos por año pero ya están teniendo 16.000 nuevos casos por año de orofaringe es decir que es más prevalente el cáncer de orofaringe que el cáncer de cuello de útero cáncer de pene 41% son mortales sin tratamiento sobrevida dos años el tratamiento es la penectomía y por supuesto se asocia con una disfunción sexual y por supuesto psicológica en la Argentina como les dije para el año 2012 hay mil penectomías por año para el Instituto Nacional del Cáncer y la de incidencia es 1,2 a 1,4 por 100.000 habitantes solamente habitualmente se da en áreas cálidas en la zona norte de la Argentina en el límite con Paraguay y con Brasil esos son los sectores de mayor incidencia de cáncer de pene en nuestro país sin duda asociados a 16 y 18 como no podría ser menos 57,9% cáncer de ano hay un aumento aproximadamente de 2% por año en hombres y mujeres la incidencia en mujeres es quizás mayor que en hombres y para los hombres HIV positivos o desde la introducción del triple esquema fíjense ustedes que hombres que mantienen sexo por hombres han tenido una ligera reducción 137 por 100.000 en el año 98 y 75 por 100.000 en el año 99 78 por 100.000 en el año 2000 esto mejora los números pero no mejora la incidencia y transmisión si nosotros vemos en la Argentina vean ustedes hombres y mujeres como pica en las mujeres a partir de los 55 a 64 años y en los hombres a partir de los 45 años para los registros de tumores de Bahía Blanca Concordia Córdoba Mendoza y Tierra del Fuego durante los años 2003-2010 la tasa ajustada de incidencia por edad es 0.7 por 100.000 y en mujeres 0.8 por 100.000 estos son los datos de la Argentina ¿qué sacamos? sacamos que esto hay un pico previo en el hombre 45 años incluye los hombres que mantienen sexo con hombres y un pico en mujeres a partir de los 55 años como dijimos es un cáncer que afecta a hombres y mujeres el 89% de la etiología de este cáncer es el BPH y esto se da porque a 5 a 7 centímetros del margen anal en el interior del recto existe algo que se llama línea pectinia que es igual que la zona de transformación del cuello en la unión escamo-cilíndrica y esto unión escamo-cilíndrica con ternover celular importante hace que el BPH la infecte y en este intercambio de división mitótica celular genere cambios estructurales de las células que terminan siendo precánceres como el AIN de alto grado recuerden ustedes que el estudio ANCOR liderado por Joel Palevsky en San Francisco terminó el año pasado y claramente el AIN de alto grado es el precursor del cáncer de cuello de útero como también lo es el CIN3 para el cáncer perdón el cáncer de ANO para el CIN3 para el cáncer de cuello de útero acá ustedes tienen nuestra propia casuística que presentamos hace bastantes años en el 2011 y entonces se realizó una anoscopía magnificada de alta resolución en 481 mujeres con lesiones intrepitiales de alto grado entre 2005 y 2011 me siento muy orgulloso de este trabajo que fue publicado en el lower genital tract disease en las mujeres que tenían algún grado de lesión intrepitial bajo grado o alto grado el 5,82% tenían AIN de alto grado es decir 28 sobre 481 y el 22% tenían AIN de bajo grado ¿qué significa esto? que mujeres en riesgo deben ser derivadas o se les debe efectuar una anoscopía de alta resolución para ver si tienen o no lesiones intra-anales la eficacia de la vacuna cuadrivalente la prevención de la infección a la genital del hombre relacionada a BPH 6 perdón 6,11,16,18 sin duda y sus lesiones asociadas es esta ¿muy eficaz para las lesiones de AIN y lesiones anales? por supuesto que sí si yo les estoy hablando de que hay una zona de transformación tapada línea pectinia el 89% de los cánceres están vinculados a BPH fíjense ustedes la reducción en el número de casos que tiene en una población de riesgo como es esta de hombres que mantienen sexo con hombres la vacunación por lo tanto desde ya esta población debería recibir la vacuna y todos los hombres deberían recibir la vacunación en el seguimiento a largo plazo esto también se ha comportado igual este es un trabajo de Kerti-Japru presentado en el IPB del 2017 en Cape Town es decir que en el largo plazo nueve años la vacuna en hombres sigue siendo sumamente efectiva al igual que lo es en mujeres en ningún caso de lesiones genitales externas vinculadas a 6,11, 16,18 ni verrugas genitales vinculadas a HPV en esta población y la subpoblación de hombres que mantienen sexo con hombres ningún caso de ahí de alto grado si ustedes quieren ver en la edad media hombres entre 27 y 45 años si esto es para Ken y Juliano Cape Town también vemos que para Estados Unidos y México 16 y 18 los títulos de anticuerpo son muy muy elevados y lo que vemos acá también es caída caída de qué caída de verrugas genitales en residentes y no residentes en mujeres para verrugas genitales fíjense ustedes menos 59% y en hombres heterosexuales menos 39% pero este trabajo nos da la estadística hasta el 2009 porque fue publicado en el 2011 si nosotros vemos los actuales números vamos a ver que hay una caída muy superior a esta porque la cobertura vacunal se ha implementado es mayor del 80% y la caída de verrugas genitales llega al 90% por lo tanto prácticamente estamos ante un proceso de eliminación de verrugas genitales en Australia y no me cabe la menor duda que Australia va a ser el primer continente que también por su alta tasa de cobertura y su alta tasa de screening de cáncer de cuello de útero va a ser el primer continente en eliminar el cáncer de cuello de útero según el mandato de la OMS 90% de la población vacunada 70% de la población tamizada 90% de la población diagnosticada con cáncer de cuello de útero tratada adecuadamente por lo tanto esta diapositiva que parece tonta muestra el camino hacia la eliminación de verrugas no más hacia la eliminación del SIN3 y eliminación del cáncer por alta tasa vacunal de cobertura vacunal y finalmente para entrar en la última parte de la exposición y por eso les dije esto de la de la OMS estamos en camino hacia la extinción o eliminación del cáncer de cuello de útero tenemos una nueva vacuna la vacuna nonavalente y entonces acá tenemos epidemiología del cáncer de cuello de útero para latinoamérica cánceres vinculados a BPH 16 61 18 10% 45 5% 33 31 52 58 ¿Qué tipos virales agrega la vacuna nonavalente? 45 31 33 52 y 58 claramente lo vemos acá que son los tipos prevalentes para la etiología del cáncer de cuello de útero beneficios entonces ¿cuál es la contribución relativa para todos los cánceres que nosotros acabamos de ver en la presentación previa? si nosotros vemos el cáncer de cervix fíjense ustedes un 20% 70% estaba cubierto por la vacuna cuadrivalente en cambio si le agregas estos 5 tipos vas a tener 90% de la etiología del cáncer de cuello de útero cubierto por la vacuna nonavalente para el ano 85 y 90 le agregas un 5% más porque para el ano son muy prevalentes 16 y 18 para la vulva le agregas un 15% más para la vagina le agregas casi un 25% más perdón un 15% más para el pene un 10% más y para la faringe un poco más ¿por qué? porque son 16 y 18 casi todos los cánceres de orofaringe pero lo que es muy prevalente en latinoamérica es el cáncer de cuello y fíjense que con la vacuna nonavalente estamos llegando a proteger el 90% de la teología solo nos quedaría un 10% afuera recuerdan que le dije al principio de esta exposición que las mujeres deben continuar con el tamizaje por lo menos con un test de BPH cada 5 años si nosotros vemos otras imágenes en cuanto a protección para sin 3 un 30% más para sin 2 un 30% más y para sin 1 un 20% más porque el sin 1 es de etiología multivariada es decir que tiene una enorme cantidad de BPH que pueden producir sin 1 si nosotros vemos regiones es decir que vemos latinoamérica fíjense que nos aporta un 20% más de cobertura del 68% caemos en el 88% si nosotros vemos norteamérica también le aporta un 20% y para el mundo les aporta un 20% claramente latinoamérica no está fuera de la etiología de los cánceres de BPH asociados al resto del mundo y es un gran aporte proteger a hombres y mujeres un 20% más es decir el criterio de superioridad pero no podemos dejar afuera la vulva no están viendo más cánceres de vulva y lesiones precancerosas 85% a 70% 4 tipos versus 9 tipos BIN2 BIN3 de tipo usual HPV relacionados 10% más 80% a 90% cáncer vaginal fíjense ustedes 15% más BIN2 BIN3 15% más también y acá tenemos cáncer orofaringeo y otros tipos de cánceres con 31 33 45 52 y 58 discriminados en la zona roja si es decir que ese es el aporte y el aporte habitualmente es de un 20% criterio de superioridad con respecto a la vacuna cuadrivalente por lo cual en el 2014 hace 10 años la FDA en 10 de diciembre del 2014 aprobó la autorización para su venta de la vacuna no naval reducciones en número de casos actualmente 530.000 números de casos de cáncer de cuello para la vacuna no navalente podríamos evitar 477.000 para el ano 27.000 podríamos evitar 22.000 vulva 27.000 podríamos evitar 10.000 vagina 13.000 podríamos evitar 7.800 pene 22.000 podríamos evitar 9.240 orofaringe 85.000 podríamos evitar 18.700 de los 704.000 casos de cáncer anuales por BPH podríamos evitar sin duda 545.410 sin duda esto es un subregistro y la cantidad de cánceres evitables por una población vacunada hombres y mujeres neutra de género que supere el 70% podría ser mucho mucho mayor simplemente que todavía estamos aunque ustedes no lo crean y lamentablemente con una cobertura vacunal muy muy baja en todo el mundo y si nosotros ponemos lesiones intrepidiales de alto grado 10 millones podríamos evitar casi 8 millones de bajo grado 30 millones podríamos evitar 15 millones y de verrugas genitales 32 millones y nosotros podríamos evitar casi 29 millones es decir que la carga de enfermedad se transforma en un número mucho menor y esto ¿qué significa? bueno fenomenal nos sacamos de encima todos los cánceres de HPV relacionados es un ejemplo para la salud pública un éxito para las políticas de prevención pero esta plata que se gana o que no se gasta en el tratamiento de cánceres de vulva vagina cuello orofaringe sin 2 sin 3 ¿a dónde puede ir? a otros cánceres prevalentes a la investigación y desarrollo como puede ser el cáncer de mama y el cáncer colorectal para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de hombres y mujeres en todo el mundo es decir que haciendo un análisis de costo eficacia siempre vacunar contra VPH es mucho mucho más barato tremendamente más barato que tratar un cáncer de cuello desde el principio hasta el final de los días de una mujer entonces el impacto teórico de la vacuna non avalente es que los nueve tipos de VPH incluidos son causados son causa del 90% de los cánceres cervicales y del 77% de todos los otros tumores asociados de VPH la contribución relativa de los nueve tipos a las lesiones de alto grado está en el rango del 80% y para las verrugas se igualgan con la cuadrivalente al 90% relativo a 16 y 18 los cinco tipos adicionales de VPH se estima que contribuyen en unos 100.000 casos adicionales de cáncer cervical en todos los años básicamente espero que haya sido de utilidad estoy abierto a las preguntas y muchas gracias por haberme escuchado y y y y y y y y Y ya está. Doctor Pérez, no se le está escuchando. Doctor Pérez, no se le está escuchando. No, doctor Pérez, aún no se le escucha. Es como si se le hubiera ido el micrófono del webinar. Si quiere de pronto darle reconectarse, a ver si ya vuelve y toma el audio. Doctor Pérez, cliqué arriba, Carlos, el micrófono y la cámara. Tienen que estar azules. Yo no tengo ningún incógnito. Si no te conectas y te reconectas, a ver si se puede conectar. Silvio, ¿me oyes? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ok, bueno. Entonces no sé qué pasó aquí, pero ya rápidamente quería hacerte unas preguntas, Silvio. Lo más importante para nosotros es que la vacuna o la vacunación, esta vacuna ha sido muy estudiada, se conoce una gran cantidad de data sobre la vacunación, pero persisten barreras. Si tú te fijas, Latinoamérica, coberturas vacunales están muy bajas. Hay países donde no llegan al 5%, 7%, 20%. Solamente muy pocos países tienen buenas coberturas en este momento para primera dosis. ¿Cuál sería tu opinión, las principales barreras para que esto suceda? Primero, que la vacunación tiene que ser gratuita, es decir, que la tiene que afrontar la salud pública, porque como ya vimos en la presentación, el ahorro por dos dosis de vacuna en niños o niñas menores de 15 años versus el tratamiento de la enfermedad, es sideralmente mayor el tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, tiene que haber una vacunación neutra de género y gratuita a cargo del Estado. Después tenemos que tener el catch-up, es decir, población adulta informada de la existencia de una vacuna. Después existen barreras culturales, como no voy a vacunar a mi niña, mi niño no necesita vacunarse porque no va a padecer ninguna enfermedad. Y estas son barreras educativas y culturales. Después existe la mala propaganda de las vacunas, que inicialmente se dio muy fuerte también en Colombia. Tú la conoces muy bien, Carlos. El episodio sobre la costa, y eso ha sido totalmente descartado. Inclusive la OMS ha sacado una declaración que no aumenta la incidencia de ninguna enfermedad más que lo que naturalmente vamos a tener. Y el énfasis de la vacunación siempre está puesta en el Estado, claramente. Estas son unas vacunas que son como la vacuna de la polio o de la viruela o la fiebre amarilla. Son vacunas que tienen que estar involucrado la fuerza del Estado para hacerlas llegar. Y creo que la forma de hacerlas llegar y ampliar la cobertura son las brigadas vacunales en las escuelas. Esto me parece que es el secreto de la llegada a los adolescentes o preadolescentes de 11 años para que tengamos una amplia cobertura vacunal. Sin duda el COVID nos ha jugado muy, muy en contra. Durante los tres años de COVID la cobertura vacunal en todo el mundo cayó indefectiblemente y ahora hay que hacer un reesfuerzo para empezar a vacunar. Silvio, aquí en el chat están haciendo muchas preguntas acerca de revacunar. ¿De revacunar a niñas que han tenido dos dosis, revacunar a niñas que han tenido una dosis o si vale la pena hacer lo que sería un refuerzo con vacuna nonavalente hoy en día que aparece la nonavalente? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Primero que estamos utilizando mal la palabra refuerzo. No se, no requerimos un refuerzo ni con Gardasil 4 ni con Gardasil 9. No hay refuerzo, la vacuna continúa activa. Lo que podemos ampliar es la cobertura vacunal a cinco tipos más que se incluyen en la vacuna nonavalente. Y esto claramente, a pesar de que en algunos lugares está en duda, la prescripción o la notificación de Mercer Pidom es utilizar los tres esquemas o los dos esquemas, dependiendo de la edad de hombre o mujer que estemos hablando. Es decir que utilizar como si fuera una nueva vacuna. Otra pregunta que se está haciendo es si hay, ¿cómo serían los esquemas de vacunación en la población seropositiva para VIH? Siempre el esquema de vacunación en la población de cualquier edad VIH positiva es de tres dosis, cero, sesenta y ciento ochenta días. Sí, correcto. La otra pregunta que yo te quería hacer es específicamente con la ampliación de los rangos de vacunación. Hoy en día, aquí en Colombia específicamente, no se recomendaba vacunar hombres después de los treinta años. Hoy ya se sabe que hasta los cuarenta y cinco. Y mujeres por encima de ese rango de edad. ¿Cuál es tu opinión con esa con esa ampliación de la de los rangos de vacunación? Perfecto. En la FDA, inclusive la FDA lo aprueba hasta los cuarenta y cinco años y en la Argentina podríamos, porque seguimos la EMA, la agencia europea, que no tiene límites la edad vacunal. O sea, podríamos vacunar hombres y mujeres de cincuenta y cinco años. Pero lo que sí debemos saber es que la respuesta inmune a la vacuna en títulos geométricos de anticuerpos neutralizantes disminuye con la edad como disminuye con la edad todo nuestro sistema inmune. Es decir, que el título de anticuerpos va a bajar, pese a lo cual, muy bien demostrados en los estudios título 2 y título 3, la vacunación en adultos hasta cuarenta y cinco años es absolutamente eficaz. Otra pregunta, básicamente es con el tema de la vacunación poscono. Obviamente conocemos ya que con la vacuna cuadrivalente, lo que explicaste muy bien, como siempre en tu conferencia, es vacunación poscono con vacuna cuadrivalente. Pero ¿qué pasa con vacuna nonavalente en este momento? Ya no tenemos vacuna cuadrivalente en nuestros países, la vacunación poscono. Tendremos que hacerlo con nonavalente si hacer una dosis, dos dosis o tres dosis. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que, a ver, la respuesta inmune a la vacuna cuadrivalente es igual a la vacuna nonavalente con criterio de superioridad de nonavalente porque mantiene la protección para los cuatro tipos, seis, once, dieciséis y dieciocho como la cuadrivalente, no lo pierde. La composición es diferente en cuanto al tipo de microcentigramos de BLP, pero la respuesta inmune para seis, once, dieciséis y dieciocho en la nonavalente es excelente, igual que la cuadrivalente y tiene el plus o el adicional de los cinco tipos virales con veinte microcentigramos de cada BLP de treinta y uno, treinta y tres, cuarenta y cinco, cincuenta y dosis y cincuenta y ocho. Si tenemos esto que decimos son iguales más un criterio de superioridad porque tiene cinco tipos más, no hay que dudar que vacunando con nonavalente después del tratamiento del CIN3, vamos a tener inclusive un mayor índice de no residiva, es decir, de disminuir la residiva después del tratamiento del CIN3 del doce al dos por ciento como los trabajos publicados ya por Joura y Khan acerca de la cuadrivalente. Preguntan también que el tiempo de espera si nosotros, si una persona se vacuna con cuadrivalente para iniciar vacuna nonavalente. Primero lo que hay que aclarar es que no hay intercambiabilidad. Normalmente las personas que se vacunaron con tetravalente pues son mujeres muy jóvenes, ya en este momento no creo que haya personas que se vacunen hoy con cuadrivalente y cuándo se pueden vacunar con nonavalente porque ya no hay cuadrivalente por lo menos en Colombia y creo que en Latinoamérica no hay. Pero ¿existiría algún tiempo específico para decir arranco un programa con vacunación nonavalente si previamente tuve uno con cuadrivalente? Yo esperaría un año, pero es una opinión. Aparte, es un caso muy puntual. Haberse vacunado con cuadrivalente y quería arrancar a los dos meses con nonavalente es como, ¿me entiendes? Es nada, ¿por qué no lo hizo antes? Yo esperaría un año y me vacunaría con la nonavalente. Exacto. Silvio, la estrategia 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud, la reducción del 30% en incidencia e inmortalidad para el año 2030, la esperanza de llegar a una erradicación de 4 por 100 mil mujeres. ¿Tú qué opinas de esta estrategia con el panorama latinoamericano tal como lo estamos viendo? Bueno, como vengo de una época muy ideologizada por mi edad, no se puede vivir sin utopías, claramente. Ahora, ¿esto que vos planteás es una utopía? No, es una realidad que implica un gran esfuerzo. No es una utopía. La pandemia ha postergado esta situación de llegar al 4 por 100 mil en el 2030 por lo menos cinco años. Australia es un muy buen ejemplo en donde esta utopía se va convirtiendo en realidad porque disminuyeron un 90% ya las verrugas genitales. Están disminuyendo los sin 3 claramente y si disminuyen los sin 3 vas a llegar a la erradicación, no eliminación. Hay que decir muy claramente que la gente no se confunda. La estrategia es que no es que no va a haber más cáncer de cuello. Latinoamérica tiene una incidencia aproximada de 24 por 100 mil mujeres con cáncer de cuello nuevos por año. Es decir que de 100 mil mujeres, 24 van a tener cáncer de cuello. La estrategia es 4 por 100 mil. Siempre va a haber casos en donde va a aparecer cáncer de cuello. Y uno de los motivos por los cuales siempre va a haber casos de cáncer de cuello es porque hay cánceres de cuello que ahora son el 10% que no son BPH dependientes. No son BPH, sí, correcto. Correcto. Silvio, para ir ya finalizando unas preguntas, específicamente vacunación con una sola dosis. ¿Cómo piensas tú que va ese esfuerzo con la vacunación de una dosis? Bueno, ese es un statement de la Organización Mundial de la Salud, en donde la Organización Mundial de la Salud, para llegar a este cuadro, digamos, ordinario de eliminación del cáncer de cuello en el 2030, ha propuesto que para ampliar la cobertura vacunal y ampliar lo que se llama la vacunación de rebaño, es decir, que todos nosotros formamos parte del rebaño humano que podemos estar infectados, de hecho, casi seguro lo estamos, por BPH. ¿Recuerdas una diapositiva que yo pasé que a lo largo de la vida los hombres se mantienen infectados un 60%? Para lograr una inmunidad de rebaño e ir disminuyendo la tasa de BPH, por lo menos todos deberíamos, todos los que estamos en edad, en rango de edad, recibir, aunque sea una dosis de nonavalente, ¿sí? Esto es un statement, es una declaración, si me pedís mi opinión personal, una dosis no está demostrado cuando es la duración de la protección. Con tres dosis de nonavalente es muy claro que la dosis, como tres dosis de cuadrivalente, es muy claro que la duración de la protección es enorme, es por lo menos ahora 20 años, y no hay... 20 años, exactamente. Dicen refuerzo. De haber estudiado tanto junto a Margaret Stanley, una eminente inmunóloga de los Estados Unidos, en Inglaterra, es muy notorio que la segunda dosis es una dosis que aumenta muchísimo los anticuerpos, porque el organismo ya reconoce este antígeno dado en la primera dosis, por lo tanto, la segunda dosis es un booster de anticuerpos que mantiene la inmunidad en dosis elevadas, geométricamente elevadas, y la tercera dosis es una dosis que recluta células de memoria. Si en algún momento de tu vida se te bajan los anticuerpos, lo que no vas a perder nunca porque no hay Alzheimer de células de memoria, es tus células de memoria que van a reconocer inmediatamente el antígeno HPV y van a generar anticuerpos inmediatamente. Por lo tanto, esto de la vacunación de una dosis tiene sus beneficios como reducción inmediata de la carga de enfermedad y tiene sus desventajas de no poder establecer hasta cuándo dura esta enfermedad. Dura esta protección, perdón. Exacto, la protección es la que no se ha medido a largo plazo con una sola dosis. Exacto. Y faltan muchos años para que eso suceda. Por esto, muchas preguntas que hacen aquí en el chat, que por qué no se vacuna con dos dosis a la adulta como a la adolescente, por ejemplo, porque los estudios todos a largo plazo se hicieron con tres dosis y no tenemos el tiempo suficiente para decir con dos dosis qué va a pasar con la adulta. Bueno, pero yo quisiera aclarar algo. El sistema inmune de una mujer antes de los 14 años es absolutamente diferente de una mujer después de los 15 años. No estamos hablando del mismo sistema inmune. Y acá hay un hecho especial e inicial que todos vamos a comprender, y es la menarca. Claramente la menarca implica el ciclo menstrual y la capacidad de quedar embarazada. La menarca dirá a ustedes, bueno, ahora se da a los 11 años. Sí, pero en la época de Adán y Eva era a los 15 años y se vivía hasta los 28 años. Por lo tanto, seguimos con este sistema inmune si lo estudiamos antropológicamente y entonces esto ha quedado inmunológicamente grabado. Tienes mucha respuesta inmune antes de los 15 años y después para aceptar antigínicamente la carga paterna del embarazo, el sistema inmune de las mujeres reacciona mucho menos. Por eso es que necesitas tres dosis después de los 15 años. Estamos hablando de dos sistemas inmunes con un hecho en el medio muy importante. Sí, de hecho, la recomendación también de la casa comercial no es hacer refuerzos, la recomendación no es revacunar, sino la recomendación es usted puede buscar otro esquema con la nonavalente, pero tiene que aplicarse el esquema completo. No hay refuerzos, no hay dosis adicionales, sino simplemente usted, obviamente, cualquiera, se puede poner una dosis y si lo quiere hacer, pues nadie le va a decir que no lo haga. Pero lo ideal es que si uno piensa volver a vacunar, tiene que hacerse los esquemas completos para tener la protección que uno espera. Carlos, hay un tema muy importante que es el debate en los Estados Unidos de bajar la edad de vacunación a los 9 años. ¿Por qué? Porque las niñas están comenzando a tener relaciones cada vez más temprano y la vacuna en su eficacia es mucho más grande cuando todavía no han tenido contacto niños y niñas con el VPH. Es decir, que nosotros estamos hablando de 11 años cuando en Estados Unidos ya están empezando a hablar de poder bajar la vacunación a los 9 porque todos los estudios clínicos han sido eficaces a partir de los 9 años. O sea, que existe la posibilidad real de que en un momento nos despertemos y digan la vacunación a partir de las 9. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Doc, yo sí lo escucho. Es el doctor Pérez que otra vez se le fue el audio. ¿Lo vamos a llamar? ¿No? ¿No? Silvio, otra pregunta. Sí, doctor. El tema de la... ¿Me estás escuchando? Yo te escucho. Ok. El tema de la vacunación en sucio, la vacunación, la recomendación de vacunar con lesiones, la gente todavía tiene mucha duda de eso y realmente uno lo que debe tratar es de vacunar a todo el que pueda vacunar. Entonces, si nosotros vemos pacientes que se le hacemos colposcopia y biopsia y tiene lesiones de bajo grado, esas pacientes definitivamente hay que vacunarlas. Hay que hacer un énfasis de esto para la gente joven, para médicos, para enfermeras, que el paciente, la paciente, así tenga una enfermedad activa o una enfermedad previa, se debe vacunar porque los beneficios de los otros genotipos son muy importantes para prevenir hacia futuro. No solamente en la enfermedad cervical, en la enfermedad anal, en la enfermedad de orofaringe. ¿Cómo podría ser la estrategia para que el médico le pierda el miedo a formular la vacuna en mujeres que han tenido enfermedad? Y es muy claro, si nosotros estamos diciendo que es muy eficaz y beneficioso para la paciente vacunar pacientes que hemos tratado con un lipo, una colonización cervical por SIN3, clarísimamente, que disminuye el riesgo de residiva del SIN3, que es alrededor del 12% en pacientes no vacunadas y baja el 2% en pacientes vacunadas, es muy fácil entender que pacientes que puedan tener una alteración citológica de BPH o un test positivo para BPH se benefician absolutamente con la vacunación porque hay 40 tipos de BPH que pueden infectar el tracto genital inferior. Por lo tanto, es casi rarísimo que una mujer pueda tener en el mismo momento que se da la vacuna non-navalente y estar infectada en el mismo momento con los nueve tipos de BPH. Por lo tanto, siempre se va a beneficiar. Aquí está, nos está temblando otra vez en Colombia, Silvio, en este momento. No te puedo creer. Sí, está... Estoy aquí sintiendo una réplica de tantas que ha habido hoy, pero... Bueno, queremos que no pase a más. Aquí ya siempre quedamos con un poquito de angustia con esto de un movimiento que estuvo muy, muy fuerte el día de hoy. Silvio, no sé qué otro mensaje nos quieras dar desde tu punto de vista para aumentar el tema de la vacunación, para hacer que el mismo médico no le tenga miedo de formular la vacuna, porque la gran problemática que tenemos hoy en día es el médico. Si nosotros recomendamos la vacuna, tenemos la seguridad de saber que la vacuna no tiene estos efectos secundarios, que los grupos antivacunas cada vez se quedan con menos argumentos para ir en contra de la vacunación. Los mismos ginecólogos antivacunas que también los tenemos, siendo colposcopistas inclusive. Pues no sé cuál sería tu mensaje. Mi mensaje es que si yo me fijo en las agencias regulatorias, por ejemplo, yo no creo que FDA apruebe una vacuna cuadrivalente o nonavalente en contra de la población americana y quiera dejar estéril a la población de mujeres o hombres americanos o crear otro evento de salud como esclerosis múltiple, tromboembolismo, por vacunar. Si yo me fijo en EMA, la agencia regulatoria europea, que podría estar enfrentada con la americana, también aprueba la vacunación. Sin límite de edad, señoras de 60 años podrían vacunarse. Es decir, ¿podría yo no creer en las agencias regulatorias? Ok, no creo. Entonces, te digo, veo lo que pasó en la Argentina con 5 millones de dosis aplicadas. No hay un muerto, una muerta, no hay internaciones masivas y vacunamos una cohorte de 700 mil niños y niñas por año. Por lo tanto, no hemos tenido otras enfermedades prevalentes, a pesar de haber empezado a vacunar en el 2011 a niñas. Es decir, que esas niñas en este momento, si empezamos a vacunar en el 2011, tienen 23 años. Ya habrían presentado alguna enfermedad y no presentan ninguna enfermedad. Por lo tanto, en mi experiencia personal en la Argentina y tomando dos grandes agencias regulatorias que involucran a casi mil millones de personas que las han autorizado, no tendría ninguna duda en prescribirla o formularla. Pero si vos decís, bueno, es el bloque occidental, es el bloque latinoamericano, donde hay una influencia muy grande de la industria. Te diría que el Instituto Serum de la India empieza a producir vacuna cuadrivalente. Ahora, para distribuirla en la India, de donde provienen la mitad de casos de cáncer de cuello. Y no tiene ningún problema la India en aprobar su propia vacuna. Si tú me dices, bueno, pero la India también es culturalmente dependiente de Inglaterra. Ok, entonces veamos qué pasa con China. China también empieza a producir su propia vacuna cuadrivalente. Es decir, que en bloques políticamente muy diferentes, como India, China, Europa, FDA y América Latina, la vacuna producida por diferentes casas farmacéuticas, diferentes estados, está absolutamente aprobada y en vías de diseminación masiva, definitivamente. Por lo tanto, estar en contra de esta vacuna es ir a contracorriente de Google, de la inteligencia artificial y sería ir en contra de la máquina de escribir o de la imprenta de Gutenberg, por decirlo de alguna forma. Bueno, muy bien, Silvio. Aquí hay una última pregunta. Dice, ¿en pacientes con cáncer de cerviz ya ha tratado, amerita implementar la vacunación o solo lo indicamos en pacientes con SIL? Yo con cáncer de cuello de útero no la implementaría por una cuestión, porque habitualmente reciben irradiación y la irradiación modifica la respuesta inmune en el tracto genital inferior. Por lo tanto, ahí sí, en estas pacientes no daría la vacuna, porque es una IgG que se elimina a nivel de la mucosa y todos sabemos cómo quedan, los que tratamos cáncer de cuello, cómo quedan las mucosas después del tratamiento del cáncer de cuello. Solo te quedaría, y eventualmente la mucosa rectal también, solo te quedaría el cáncer de orofaringeo y es una indicación un poco imprecisa. Ok. Bueno, Silvio, yo creo que nos has ilustrado claramente sobre el tema de la vacunación. Creo que este tema siempre está vigente. Este tema habrá que cada vez enseñárselo más a los estudiantes, a nuestros residentes, realmente buscar que los médicos puedan seguirla formulando con tranquilidad, que no tengan ese temor a formular una vacuna, que lo hagan con convencimiento, porque no es lo mismo decirle, señora, vacúnese, que usted todavía lo puede hacer, se va a beneficiar de la vacuna, a decirle, no, señora, pues sí, pero eso le puede servir un poquito, o señora, eso, pues más bien vacune a su niño, usted no se vacune. Es decir, tenemos que quitarle el miedo al médico a formular la vacuna y a beneficiar a las mujeres, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo de todas las enfermedades del BPH en el tracto genital inferior y en orofaringe, que es lo que conocemos. Carlos, déjame formular una invitación para que todos los colegas colombianos que nos están escuchando concurran al Congreso Mundial de la Federación Internacional de Colposcopía, donde tú eres el presidente que te lo has ganado en el próximo noviembre en Cartagena de las Indias. Ahí tendríamos la localización. Espero que todos los que estén acá nos acompañen del 15 al 18 de noviembre. Fecolsog, pues, tiene toda la información, la pueden consultar en la página. Nuestros agradecimientos, porque yo sé que Silvio, igual hemos trabajado con Fecolsog desde hace muchos años. Silvio como un incansable colaborador para Colombia. A Fecolsog, pues, todos los beneficios que nos da. Y finalmente, también a MSD, que nos deja hablar libremente de lo que nosotros pensamos de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Muchas gracias a todos y una muy buena noche. Buenas noches, que deje de temblar en Colombia y gracias por la oportunidad. Chao. Chao, bien. Chao. 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 Chao.